Hola mi gente viajera, bienvenidos a Viajar Colmón. Hoy la recomendación que te vamos a hacer es desde el punto de vista gastronómico y para ello nos hemos desplazado hasta la localidad Vizcaína de Baracaldo. En el mismo centro vamos a saborear el menú degustación del restaurante Un Kitchen. En el mismo centro vamos a saborear el menú degustación del restaurante Un Kitchen. Si es un poquito más suelta, si no, ahí vamos jugando un poquito y probando a diferentes. Y por último, lo de Punky Chen, ¿por qué? ¿Tiene algún significado? Sí, Punky Cocina de Kitchen, ¿ok? Punky Chen. Ah, perfecto. Una cocina Punky, un poquito, pues eso, un poquito nuestro toque canalla y un poquito para todo el mundo. Muchísimas gracias. Hola mi gente viajera, hemos llegado al final y la experiencia ha sido totalmente positiva y además tenemos que daros una buena noticia a los amantes de las mascotas, ya que admiten perros. Si quieres disfrutar de una gastronomía diferente te recomendamos en el centro de Baracaldo el restaurante Un Kitchen.